del General de Mujeres y Hombres Libres. Alcaldía de Managua entregó renovada la Casa de Museo del General Sandino y Rubén Darío, ubicada en el Paseo Solotlán, para que las familias nicaragüenses puedan gozar y disfrutar. Está la réplica de la Casa Natal de Rubén Darío y el Museo Archivo de Rubén Darío. Bueno, los museos están aperturados desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y fines de semana desde las 8 hasta las 9 de la noche. La reinauguración de réplicas idénticas es un rescate del patrimonio histórico y cultural orientado por el gobierno sandinista para que las familias tengan la oportunidad de seguir aprendiendo sobre la historia de Nicaragua. Hay visitas de colegios, hay excursiones a estas casas museo, tanto de la Casa de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres Augusto Calderón Sandino como la Casa Histórica de Blanca Arauz, de nuestro poeta insignia Rubén Darío, tanto la Natal como la de Archivo. Aquí están estas cuatro casas históricas, réplicas idénticas para el disfrute de la familia. De igual manera rindieron homenaje al General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino. Y cerraron con un concierto revolucionario. Con cámara de Agenorobando para Crónica TN8, informó Beira Reyes.